Este año del dragón es importantísimo para todos los signos, para todos, sobre todo para los dragones. Los dragones del año 64 que ya cumplen 60 años. Es una temporada como un segundo nacimiento para que renazcan, para que vayan logrando lo que todavía no han conseguido y se sientan felices y dichosos. Es un regalo para ellos. Este es el año del dragón, el próximo día de febrero, o sea, la próxima semana. ¡Qué exitosa! Es el año nuevo chino y a mí me entusiasma mucho. La verdad que no he tenido la posibilidad, y hace muchos años, de participar de un año nuevo chino en la calle Capón. Visito la calle Capón de manera eventual. Es un lugar que me gusta mucho por la tradición que existe y por lo que puedas encontrar, en cuanto a productos, y te genera cierto positivismo, ¿no? O sea, te sientes bien cuando vas a la calle Capón, porque además comes muy bien. Hace mucho tiempo que no veía a Francisco Choi, el místico de la calle Capón, muy buscado. Se hacen muchas colas para poder consultarlo en cuanto al futuro, ¿no? En cuanto al presente, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí preparándome ya para lo que es el año nuevo chino. Falta muy poquito y es un año altamente importante para el renacimiento, para descubrirnos y para empezar, pues, una mejor vida. Y lo dices de manera interesante, porque son cosas que tú señalas muy positivas para un mundo que está muy conflictuado, en el sentido de que parece que nos hemos olvidado de que el mundo está en guerra. Hay mucho, ¿no? Sí, han habido como 5.000 guerras en 2.000 años. Entonces, las guerras no se acaban. Entonces, es necesario que cada uno de los seres humanos sea un buen rebelde, un buen revolucionario y abandone cualquier energía negativa y que se descubra como un ser de luz. Bueno, son múltiples las actividades por el año nuevo chino, el Centro Cultural Chino, que ahora tiene un bonito local aquí, en Jesús María, por, ¿cómo se llama este parque que se me fue el nombre? ¿El Campo de Marte? El Campo de Marte. Va a tener una serie de actividades, entiendo yo. Y la calle Capón, ¿no? Y la calle Capón, sí, va a ser el 9, 10 y 11 de febrero, salen los dragones. Es la fiesta de la lechuga, prácticamente. Todos los locales ponen ahí su lechuguita y los danzantes se ponen uno sobre otro hasta cogerla, hacen la actuación de que se la comen y después tiran toda la lechuga al establecimiento como símbolo de fortuna, alegría, prosperidad. ¿La lechuga, cuál es la connotación? O sea, ¿cuál es su significado en particular? Es como el alimento del dragón. Exacto, ¿no? Y además es como un simbolismo adentro de la lechuga, le ponen un sobrecito rojo con dinero para los danzantes. Se utiliza mucho la lechuga porque es también salud, es frescura, es algo nuevo, ingresan nuevas energías. Este año del dragón es importantísimo para todos los signos, para todos, sobre todo para los dragones. Los dragones del año 64, que ya cumplen 60 años, es una temporada como un segundo nacimiento para que renazcan, para que vayan logrando lo que todavía no han conseguido y se sientan felices y dichosos. Es un regalo para ellos. Bueno, conforme pasan los años, uno tiene nuevos objetivos, ¿no? El tema es si te alcanza el tiempo, digo. Eso, ¿no? A veces parece que no nos va a alcanzar el tiempo, nos estamos incursionando en interminables problemas, en preocupaciones, y todo se estanca. Fíjate que el tiempo es un factor que ha preocupado a la humanidad desde que el hombre es hombre, ¿ah? Los egipcios, por ejemplo, tenían mucha preocupación respecto al tema del tiempo, por eso es que crearon las pirámides, para tratar de perpetuarse en el tiempo, ¿no? Para poder trascender en la otra vida. Según dicen que el tiempo es arte y el arte es tiempo, ¿no? Y en los casos de los chinos, por ejemplo, ¿qué tanto valor le dan al tiempo? Claro, los chinos fluyen con la energía, ¿no? Con todo lo que van realizando. Saben que muchos chinos, los místicos, saben que no hay tiempo ni espacio, ¿no? Todo prosigue nomás. Y al tiempo, de repente, se han inventado las horas, se han inventado los días. ¡Exitosa! Se han inventado los meses, los años, pero el tiempo es tiempo. El tiempo es parte de la vida, parte del infinito, parte de la nada. El tiempo también te lleva a lidiar con una serie de cosas. Me refiero a, por ejemplo, a tomar... Cuando eres joven no lo entiendes, pero poco a poco vas entendiendo, ¿no? A tomar decisiones, por ejemplo, y a lidiar en algún momento con la muerte. Con la muerte, ¿no? Que es algo que la gente le tiene realmente mucho miedo, pero también es parte de la vida. Si no existiera vida, no hubiera muerte. Eso es lo que he empezado a tratar de entender. Le tengo, de alguna manera, mucha reticencia al tema de la muerte. Miedo, tal vez, no lo sé, pero hay quien sí me ha señalado que la muerte es justamente también eso, ¿no? O sea, un estadio más al que tienes que saber llegar. Ah, sí. De hecho, que ya las personas, yo creo que todos, pero los que ya están un poquito más de edad, ya necesitan prepararse, ¿no? La tienen que tener más clara. Sí, más clara, prepararse. ¿Y cómo te preparas a ese nivel? Yo creo que ya es como hacer una mejor vida, ya no siguiendo los mismos conflictos, ¿no? Los mismos patrones de angustia, de preocupación, de rabia, que no me falta tiempo, que no hago nada, que tengo mala fortuna. O sea, ya liberarse de todo ese saco de angustias y preocupaciones que más bien hacen que no haya tiempo. Y esas angustias y preocupaciones llevan mucho a la gente a querer saber sobre su futuro. También, sí. La gente anda, pues, muy tensa. Tú, sobre todo, que te consultan demasiado. He visto las colas en determinado momento en tu puesto este que tienes en la calle Capón. Ahí estamos en la calle Capón. ¿Y qué es lo que más te consultan, ah? Bueno, me consultan de todo un poco. Amor, dinero, preocupaciones, ¿no? Entonces, van a la calle Capón y van por la pulsera magnética porque es una pulsera súper conocida. Yo ya llevo casi 25 años y desde esa época estoy promocionando la joyimántica. Entonces, las personas vienen cada año o hay personas nuevas que también nos visitan y me consultan sobre el amor, sobre un ser que han perdido, sobre el dinero, si le van a pagar, si por ahí tienen una enfermedad, ¿no? Si le han hecho daño, si le han hecho brujería, si se van a amistar con su familia, que tienen muchos problemas con la mamá, que desde niño han sufrido demasiado. Una gran variedad de consultas y a la gente viene, ¿no? Qué locura eso de que la gente quiera saber qué es lo que va a pasar más adelante, ¿no? Sí, ya es parte, creo, de la cultura universal, ¿no? De que quieran saber qué podría pasar un poquito más adelante, como cuando somos niños, ¿no? Me gustaría ser tal persona, esta profesión, casarme con alguien, me gustaría viajar. Ya desde chiquito ya vamos visionando un poquito lo que es nuestro camino hacia el futuro. Bueno, el camino lo construye uno. Ah, el camino lo construimos nosotros. De hecho, tenemos un porcentaje, creo, mínimo para hacer los cambios, ¿no? Para hacer los cambios que ya están establecidos. Muchos creemos que ya el destino está escrito y pase lo que pase, así tú realizas el cambio, también es parte del destino. El destino es el que cambia las líneas, ¿no? O sea, tú podrías tener una línea marcada de vida, pero al final el destino es el que podría interrumpir, por ejemplo, esa línea, ¿no? Y sí le digo sobre eso. Es probable, sí. Sí le digo sobre eso. Y también dicen que todo lo atraemos, ¿no? Todo lo atraemos y vamos formando el camino. Es tema de la atracción, ¿no? La ley de atracción, exactamente. Bueno, a lo que voy yo es que creo que todos debemos vivir de la mejor manera posible, ¿no? Ah, sí. Hacer lo mejor, sentirnos positivamente dichosos de estar en esta vida, estar agradecidos por cada día que viene a ser, pues, un regalo, por tener ojos, por poder ver, no por hablar, conversar, estar en este momento contigo, por nuestras piernas, que nos dan esa fuerza para caminar, para correr, y para sentirnos amados y respetados por todo lo que somos. Francisco, ¿cuál es el año de dragón en términos de signos zodiacales? El dragón es uno de los signos más importantes dentro del oráculo, ¿no? De los doce signos, es uno de los más preferidos por el pueblo chino, por nosotros, porque simboliza lo que viene a ser la fortuna, la prosperidad, la suerte, el crecimiento económico. Cuando aparece el año de dragón, hay muchos nacimientos, muchos embarazos en la China y también alrededor del mundo, porque ya esta fiesta se ha extendido a diferentes países y sobre todo a nuestro país, a Perú. Es una fiesta inigualable, es mucho más intensa que el año occidental. Ya en la calle Capón no hay la gente, una procesión de pared a pared y todas con sus plantitas de la buena suerte, con un amuletito, caminando, tocándole la cola al dragón. Es una fiesta maravillosa. Vienen al puesto y todos quieren escuchar la campanita, una vibra, ¿no? Muy lindo. Ya llevamos en el barrio chino 25 años y este dragón va a ser maravilloso para todo aquel que quiera replantear su existencia. Hay que dejar rabia, resentimiento, comenzar una nueva vida. El dragón va a dar prosperidad, pero también hay que estar equilibrado porque el dragón es orgulloso. El dragón lo quiere todo, quiere ser el número uno, tiene demasiadas ambiciones y por tal motivo esa energía también puede adoptar la gente que está en este año. Francisco, permíteme por favor, voy a ir a un corte y voy a regresar contigo para que el público haga sus consultas. Seguramente alguien te quiere consultar respecto a cómo se encuentra su vida para este año nuevo chino. Muy bien, con mucho gusto. Que es el año del dragón, dragón de madera, ¿no? Año del dragón de madera, es la energía que toca para este año, ¿no? Es un renacimiento, es para plantear semillas nuevas en nuestro jardín mental. Bien, volvemos con eso, los teléfonos para cualquier consulta 251-9422-467-4419, que son las líneas de exitosa a esta hora de la mañana. Estamos con Francisco Choy, el inicio del año nuevo chino es el próximo sábado y yo sí quiero, espero poder llegar a las celebraciones de la calle Capón. Por supuesto. Estoy ahí preparando mi cámara porque tienes muy buenas fotografías cuando vas a la cantidad de gente, los dragones. Ah, qué bueno. Entonces, por ahí que me doy un salto. Vamos a la pausa y volvemos. Renovamos información, esa es exitosa. En Lima 95.5 de la FM, soy Jesús Verde y estamos en Hablemos Claro. Y es el año del dragón, el año del dragón de madera que es un año de resurgimiento. Por lo pronto ya Francisco me ha dicho que va a ser un año muy equilibrado en muchos aspectos de mi vida, espero que sea así. Estamos con Francisco Choy, místico de la calle Capón. ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no lo ha ido a visitar a su puesto en la calle Capón luego de haber comido un buen chifa? Porque si hay algo bueno en la calle Capón es también su culinaria, ¿no? O sea, esto que nos une, porque claro, el chifa es una fusión de culturas y de sabores, ¿no? Hasta en eso hemos evolucionado. Sí, sí. Las semillas que trajeron los cantoneses a su llegada a Perú, ¿no? Las verduras, el kion, el pak choi, el wongapak. Hasta en eso hay misticismo, ¿no? Sí, hasta en eso hay misticismo, hay bastante. El barrio chino ya se ha convertido en un barrio místico, esotérico. La gente que va al barrio chino, camina por cada uno de los animalitos llenándose de energía, llegan al centro de la calle y ahí se encuentra la doble felicidad. Es un símbolo muy poderoso. Ah, ok. Yo no he interpretado nunca la calle Capón. ¿Tiene sectores o espacios? Sí, hay cada cinco metros hay un símbolo del horóscopo chino. La rata, el búfalo, el tigre, y terminamos con el chancho. Ok, claro. Hay una cábala que las personas caminen por todos los signos y se paren en el centro de la doble felicidad y hagan su petición. Bueno, yo he tenido la posibilidad de viajar a algunos países y siempre he tratado de pasar por algún barrio chino. Entonces siempre es clásico, ¿no? El tema de los portales con los dragones, perdón, los leones en las puertas. En las portadas, claro. ¿Por qué la presencia del león en las puertas chinas? Son protectores definitivamente, protectores celestiales que son para impedir a los malos espíritus, a las malas energías. Yo creo que en este país, que es bastante grande, son 30 millones de ciudadanos, nadie en su casa deja de tener algún tipo de, este, esto que son... Sí, algún amuletito. Algún objeto chino, ¿no? Algún protecto. Oh, yo creo que ya... Amuletos chinos. Sí, amuletos chinos. Ya está tan extendido lo que es la energía del esoterismo chino y me parece que todos tienen algo, al menos una monedita, un recuerdito, algo. Yo tengo eso en mis puertas, estos dos amuletos, estas cosas que se cuelgan. Sí, este se llama el Pacua. 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 Vienen acá los 12 signos del horóscopo chino, el espejito es para rechazar las malas vibras y se coloca detrás de la puerta de la casa. Y en la parte de atrás vienen los trigramas del I Ching, que también simbolizan aspiraciones de la vida. O sea, fama, amor, riqueza, salud, creatividad, viaje, profesión y trabajo. Esto es un protector muy poderoso que tiene también más de 4.000 años de antigüedad. Mucha energía, por eso que se utilizan estos simbolismos. Bueno, la china es mística, ¿no? Es mística, sí. Tiene toda una cultura detrás relacionada con justamente el misticismo. Bueno, estamos recibiendo llamadas a esta hora de la mañana. Está Francisco Choi, místico de la calle Capón con nosotros. Y si usted quiere hacer algún tipo de consulta respecto a cómo le va a ir en diferentes aspectos de su vida, hágalo con toda comodidad. Perdón, 251-9422 y al 940-800-800, que son los teléfonos de Exitosa. ¿Cómo ves a Exitosa? A Exitosa la veo muy bien, sí, con bastante crecimiento. Este mes es de aniversario. Ah, excelente. Sí, el 14 de febrero cumplimos tres años. Oh, maravilloso día, ¿no? Un día del amor, un día de la amistad. Sería bueno, pues, que todos al menos se reúnan por algunos minutos. Ah, sí, nos vamos a reunir. Que se abracen, ¿no? Que se vean cosas bonitas. Bueno, no sé si nos digamos cosas bonitas, pero algo vamos a hacer. Comer, por lo menos. Eso está garantizado. Al menos un cambio de sentimiento. Bien, a ver, ¿cómo están? Muy buenos días. Su nombre, por favor. Lo escucha, o la escucha Francisco Choy. Aló. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días. Me habla la señora Priscilia. Quisiera saber cómo mirar en el trabajo. ¿En qué año has nacido, Virgilia? 10-09-72. 10-09-72. Virgilia. No, Priscilia. Priscila. Priscila. Bueno, Priscila, te percibo con una recuperación también en tu existencia. No ha sido un año tan fluido. Sin embargo, te has defendido muy bien. Necesitas ahí, te veo con un poquito de falta de energía. Has tenido ciertos decaimientos. Pero es un año para salir adelante, para despegar. Te veo mejorando en tu economía, sobresaliendo también con tu familia y liberándote de algunas tristezas muy fuertes que te han sucedido. Es un año importante para ti. Bien, gracias Priscila por estar atenta, exitosa. El próximo 10 de febrero es el Año Nuevo Chino, en la calle Capón. Por eso nos estamos adelantando, para que la gente esté preparada, para que vaya con tiempo y no solamente participe de las festividades, sino que se tome un tiempo también para hacerse una limpia, que es la especialidad de Francisco. Sí, justamente nos gustaría invitarlos para el día de mañana. Mañana vamos a comenzar con unas actividades para recibir al Año del Dragón. ¿A mañana qué va a haber? Va a haber una ceremonia ritual en el Hotel Kingdom, en Lince. Desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde vamos a preparar a las personas que asistan. Vamos a hacer una limpieza energética del aura con los sonidos del cuenco, de la campana y con otros instrumentos sagrados. Vamos a trabajar un poquito con el perdón para dejar rabia, ataduras, malestares y unos rituales para la prosperidad y la abundancia. Bien, perfecto. Hotel Kingdom de Lince, ¿no? ¿Ese por dónde está? Está más o menos por la cuadra 16 de Arenales. Arenales, 18. ¿Eso es por el Centro Comercial Arenales? Ah, ok. Sí conozco el Centro Comercial Arenales. Bien, vamos a recibir más llamadas. Hola. Hola. Buenos días, ¿cómo está? Buen día, sí. ¿Lo escucha Francisco Choy? Bien, gusto de escucharlo. Mi nombre es Miguel. Miguel. ¿En qué año has nacido, Miguel? 2 de mayo del 45. ¿De 1975? 45. 45, Miguel. ¿Con quién vives, Miguel? Con mi esposa. Con su esposa. Muy bien. Paz de Deus. Miguel, bueno, te persigo con toda la gracia, con la buena comunicación para este año. Estarás con buen fluir energético y gozarás de buenos augurios del universo. Eres respetado, sincero, generoso, valiente, atractivo, y vas a ir desapareciendo muchas dificultades que te han estado por ahí persiguiendo a lo largo de tu vida. Ándate al campo, grita con todas tus fuerzas. También prepárate para una nueva vida porque el dragoncito te va a dar el equilibrio, la energía, las ganas, el renacimiento y mejores posibilidades para tus proyectos y metas. Viva con alegría y no esté discutiendo demasiado. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Lo escucha Francisco Choy, que es el místico de la calle Capón a propósito del Año Nuevo Chino. Buenos días. Mi nombre es Juan Arribas Plata. Juan. Nací el 17 de marzo de 1990. De 1990. Juan. Acá nomás. Muy bien. ¿Con quién vive, Juan? Con mi esposa y mis hijos. Ah, con su esposa y su hijo. Son familias nucleares. Bueno, te veo con bastante energía para este año. Tendrás que ser muy perseverante, elaborar largo y tendido también para olvidarte de algunos acontecimientos un poco penosos que todavía te están molestando. Muy protector con tu esposa, con tus hijos. Saldrás adelante. Es un año de grandes cambios. Vas a participar también en algunos eventos. Y necesitas mucha paz contigo mismo. Eres, te veo ahí, solitario y también muy exigido en todo lo que haces. Vas a ir replanteando tu existencia favorablemente. Mucha paciencia. Paciencia. La paciencia es importante. Sí, muy importante. Esa es la recomendación básica para todos. Sí, sí. Paciencia, paciencia y paciencia. Todo llega a su debido tiempo. Calma y tranquilidad. Hola, buenos días. Su nombre. Estamos en exitosa. Buenos días. ¿Cómo está? Su nombre. Señor, quisiera preguntar por mi hijo. A ver. La salud de mi hijo. Él nació el 15 de noviembre del 70. Se llama Javier Solitz. Muy bien. Para la hija de la señora. Hijo, hijo. Hijo, ¿no? Hijo. Lo persigo con ciertos desequilibrios, un poco angustiado, con ciertos problemas energéticos, psíquicos. Bueno, necesita de repente algún asesoramiento, alguna persona que lo pueda ayudar, que lo pueda escuchar, que lo pueda comprender. Y también le recomiendo a su hijo que realice algún cambio en su sistema alimenticio, que deje carnes, exceso de dulces. Ha estado muy desesperado. Necesita confiar plenamente para atravesar el año del dragón, que tampoco va a ser tan fácil. Así que su hijo necesita alegría, tranquilidad, creer en sus emociones, en sus poderes, que también la vida le ha regalado. Bueno. Todo pasa también por un cambio, ¿no? O sea, digo, si hay esta situación en la que tú le das a la gente ciertos alcances sobre lo que podría venir más adelante, la gente también tiene la posibilidad de poder cambiar muchos aspectos, ¿no? Sí. Para revertir situaciones problemáticas. Sí, yo creo que es un momento muy especial para las personas que se presentan en la góndola de la calle Capón, porque ya hay un cambio en su mirada, ¿no? Se le sale una sonrisa, o si no, por ahí se escapan algunas lágrimas. Hay un cambio. Más llamadas. Hasta ahora estamos, repito, con Francisco Ochoy, místico de la calle Capón. Año Nuevo Chino, es el próximo 10 de febrero. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas bendiciones para ustedes. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de poder expresarnos, saber cómo nos va a ir y cómo le va a ir al país. Al señor le pido, por favor, mi salud y cómo me va a ir este año. ¿Cuál es su nombre? Iván. Iván. ¿En qué año naciste? 30, el 1, el 56. Muy bien, Iván. Él es un mono, un mono con elemento fuego. Con la salud también está un poquito ahí, que necesita restablecerse. Es una etapa para que este amigo saque también toda su confianza, se fortalezca. Ha pasado por ciertos desequilibrios energéticos, emocionales, ha cargado demasiado y está arrastrando por ahí también penas o algunas inseguridades. Te veo que te vas a reponer, háblate, conversate, libérate también de resentimientos, de toda la energía del pasado que ya no sirve. Bueno, creo que la gente va tomando en serio lo que le comentas. Si algo sustenta tu trabajo es que eres bastante acertado en lo que le dices a las personas. Me consta, me consta. A ver, el señor decía al país, hablaba del país. ¿Tienes alguna lectura de cómo nos va a ir este año 2024 o no? Pienso que el país de alguna forma va a mejorar. Al menos los peruanos, el pueblo, la gente, mejora en sus pensamientos, mejora en sus habilidades. Se va a sentir más seguro en lo que están realizando y todo eso también va a ser una gran ayuda para el país. La gente va tomando conciencia. Es un año difícil, decía. Es un año difícil. El fenómeno del niño, evidentemente, no se está presentando como se esperaba, pero la economía está muy golpeada. Está golpeada la economía, definitivamente. La gente ya se ha convertido en malabarista, ¿no? Se consiguen uno, dos, tres trabajos. La raza peruana es marquetera totalmente. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Tu nombre? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bájale un poquito el volumen de su radio, por favor, o televisión, para poder escucharlo bien y no se acople su voz. Hola, ahora sí, ¿cómo está? Buenos días. Hola. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. Soy Edith Lucy. Lucy se llama. Lucy. ¿En qué año has nacido, Lucy? Ah, mi día de nacimiento ya, 31 de julio del 77. ¿Del 77, Lucy? Quiero que me digas todo. ¿Qué es todo, Lucy? Discúlpame. Te escucho. Es bastante complicado eso. Bueno, Lucy, este año es una etapa también especial, un año sagrado para ti, para que te vayas preparando hacia una escalada de éxitos que, sobre todo, van a ir llegando en el año 2025. Eres una persona con mucha sabiduría y con demasiadas ambiciones, así que necesitas equilibrar también esas metas, esos proyectos. Estarás mágica, artística, intuitiva, habrán grandes momentos como para tomar decisiones, viajes y mejores también en la parte amorosa y sentimental. Quiero tratar de entender cómo estableces conexión con la gente a través del teléfono por la voz. ¿La voz te comunica muchas cosas? La voz y la visualiza la persona. Ajá. Y eso te permite tener una lectura de cómo les va a ir. Es interesante el proceso, ¿no? Ya escucho a la voz, siento algún sonido y me voy imaginando cómo está la persona ahí en ese lugar. Bien. Más llamadas al 251-94-22940-800-800. Fíjate que es interesante cómo la gente ve y escucha y se va conectando a los programas por temas que se van tocando, ¿no? Les interesa mucho la realidad del país, cómo vamos avanzando, cómo estamos también fracasando en algunos ámbitos, pero también quieren saber de manera particular cómo les irá en sus vidas. Por eso es que llaman y se conectan con Exitosa. Hola, ¿su nombre? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Uy, se le cayó la llamada. No estaba en su futuro eso. Bueno, volvemos en todo caso a recibir más llamadas que están reventando los teléfonos. Buenos días, ¿su nombre? ¿Cómo está? 251-94-22-467-4499 y 940-800-800. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, te escuchamos. Me llamo Ricardo. ¿En qué año has nacido, Ricardo? En el año 1948. ¿1948, Ricardo? Cierra tus ojos, Ricardo. Por favor, un saludo. Muy bien, cierra tus ojitos. Cierra tus ojos, relaja tu cabecita, relaja tu mente, relaja tu estómago. Por ahí veo algunas pequeñas dificultades en el corazón. Requieres estar un poquito más feliz, más satisfecho. Has avanzado bastante en tu vida. Sin embargo, todavía te veo ahí pendiente de tu familia, preocupado por algunos temas económicos. Calma y prudencia. Es un año también donde te vas a recuperar. Estarás más fuerte que antes. 1948 es post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? Más o menos, creo que sí. Claro, 19-45 es la Segunda Guerra Mundial. 48 ahí nomás. O sea, el señor tiene su buena cantidad de años. Bueno, que te vaya bien. Recupérate, ¿no? O sea, haz lo que te está diciendo Francisco, ¿no? Cierra tus ojos, reflexiona. Nada, sigue positivo en todos los aspectos de la vida. A ver, otra llamada. Hola, buenos días. ¿Por qué es importante el año? ¿El año? Porque también cada año tiene una energía. Ah. Sí, tiene una energía de fuego, una energía... Yo soy caballo en el horóscopo chino. Caballo de tierra. ¿Cómo caballo de tierra? La energía. ¿Y eso qué significa caballo de tierra? La energía de caballo de tierra es que necesitas ahí estar donde hay mar. ¿Mar? Donde hay mar, sí. Pero no me gusta el mar. No te gusta el mar, al menos de vez en cuando, ¿no? Porque como tienes mucha tierra, necesitas mojarte un poco. Ah, ya, ok. Sí, bueno. Tierra sí creo que tengo encima. Bien, a ver. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Mi cumpleaños es 1984. Me llamo Lidia. 1984, Lidia. Sí. Eres una ratita de madera. Sí. Te percibo que en este año vas a estar con mejores posibilidades para ganar dinero. Puedes ganar algún premio, estar condecorada y sobre todo mejorar la parte sentimental que ha estado un poquito dañada. Si se animan por ahí también podrían crear familia. Te veo feliz, contenta y con muchas ganas para que puedas disfrutar este buen comienzo del año del dragón. Vas a avanzar, tendrás reuniones sociales, haz un poquito de meditación porque también tu energía está un poquito desgastada. Las mejores energías para ti. Bien. Bueno, ahí estaba Lidia, ¿no? En 1984. El 80 ha sido una muy buena década, ¿no? Digo, o sea, tuvimos problemas como país, pero a nivel mundial fue una década interesante, ¿no? Sí, fue una buena década. De explosión cultural, sobre todo. Claro. Másical. Bueno, en realidad. El 80, ¿no? Todo. Nueva música. Muy buena música, ¿no? Nueva... Nuevos jóvenes que están saliendo. Y ahora, en este año, hay una nueva afluencia de personas también que nacieron en el año 2000 alrededor, ¿no? Dicen que son ya los adolescentes alfa, con otro pensamiento, con otra energía, ¿no? Pero no dejan de creer. Ah, por supuesto que siguen queriendo, ¿no? No, creer, creer. Ah, de creer. No dejan de creer. Sí, están creyendo más todavía. Más de lo que ven. Porque yo no sé, tengo esa percepción, no sé si equivocada, de que conforme pasan los años o sea, hay más elementos de comunicación y tecnología, te vuelves más incrédulo. Puede ser, ¿no? Puede ser que hayan algunas contradicciones, sin embargo, van ingresando mucha información al cerebro a través de la computadora, del Facebook, de la televisión, de los libros, ¿no? Entonces, más bien, ahora hay que descreer todo. Sí. Que llegue el momento, pues, de restablecernos como seres de luz, como seres verdaderos y romper cualquier tipo de ensamblaje que no nos pertenece. Porque en sí todo lo que somos es porque hemos aprendido, porque lo hemos adoptado, porque nos los han dicho o por algunas creencias, por tantas creencias. Bien, Francisco. Oye, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias. Una cábala para el día 10 de febrero, para esperar bien el año nuevo chino. Una buena cábala es que el día 9, o sea, el viernes, en la tarde, en la mañana, hagan una buena limpia de la casita y en la tarde muevan 27 objetos, grandes o pequeños de la casa. Cambiarlos de lugar para invitar a las nuevas energías del año del dragón y en la noche una reunión con los principales familiares y comerta y harines chinos para la larga vida y felicidad. Eso es buenísimo, ¿sá? Es buenísimo. Pongan algunas velitas, algunos inciensos y prepárense para recibir a los dioses de la prosperidad. Bien. Gracias a Francisco Choi, místico de la calle Capón. Usted lo encuentra en la calle Capón. Tiene su puesto casi a la mitad. Sí, sí, casi a la mitad. Hoy día los espero. Estaré desde la 1 de la tarde hasta las 7, más o menos. A todos los que se lleven su pulsera magnética, la joyimántica, que ya lleva más de 25 años en el mercado, le voy a realizar sus predicciones positivas para el año del dragón, una limpieza del aura y un reacomodo de sus energías. Aquí, Gisela, necesitas una limpieza de tu aura. Esa aura que está, pero ahí, bastante oscura. Bueno, gracias a Francisco. Mañana tienes, en todo caso, en el hotel... Mañana en el hotel Kingdom, altura de la cuadra 18 de la avenida Arenales. Desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, capacidad limitada. Ya van quedando muy pocos espacios. Vamos a hacer un ritual con piedras de cuarzo, citrino. A todas las personas se las vamos a entregar para hacer la programación mental. Y también vamos a hacer, pues, muchos trabajos especiales para liberarnos de tensiones, de fastidios. Y quizás por ahí también se le pueda ir convirtiendo algún deseo en realidad. Bien, gracias a Francisco Choy. Entonces, ya lo sabe, el año nuevo chino, el próximo sábado.